Bienvenidos chicos a un video mas de R Swaggle, yo soy la Pampara de la Pampara Sexy, picante, hot Como estan chicos, como estan chicos Espero que esten super bien, espero que todos esten cuidando muy bien en sus casas Recuerden lavarse las manos, estar a distancia de gente de por fuera que no sean de su hogar Tratar de cuidarse lo mas que puedan Tratar de sentir o hacer un área de comodidad y seguridad en sus casas Así que les deseo todo el apoyo del mundo y todas las bendiciones Tranquilo que de estas vamos a salir Ok, cambiando de tema un poquito chicos Hoy le traigo la Will de Healer chicos Healer para ZBZ, estas son Will Económicas Son Will para gremios que yo se que estan empezando No tienen economia bastante buena Y son unas buenas Will Que son Económicas para comprarla Y te sirven bastante Así que vamos con el video No olvides suscribirte Vamos a empezar con el video Bueno chicos, aquí como lo ven en pantalla Healer Vamos a ver Vamos a poner aquí, aquí Ok Ok, tenemos aquí la ZBZ del Healer chicos Y nada mas que nada menos Tenemos casco de guardián Que es este de acá ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de que cuando nos atiramos Los ataques no hace inmune de su ataque Tenemos casco de mercenario por igual También por aquí Esas son las dos opciones No son tan caros Son buenos Tenemos por aquí capa de Foresterling Y tenemos la capa de Link Ok, Foresterling y Link por aquí Como lo pueden ver Ok, tenemos estas dos opciones chicos Muy muy buena de esas capas las dos Por aquí también tenemos túnica de clérigo Como siempre Túnica de clérigo aquí Por el daño Y sandalias de eruditos por el maná Ok Por la recuperación del maná Cuando tú la usas te tiras botas Lo malo es que tienen que saber Que cuando usan las botas de eruditos Y tiras botas En la habilidad que te da el maná Que es la del medio La segunda habilidad Mientras la activa está activa No puedes atacar No puedes hacer nada más que correr Ok Ahora Si las cancelas Donde mismo la activa la F Le puedes lanzar a la F Y la cancelas Y puedes atacar en ese momento Ok Así que eso es un punto Bien, 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 bien Que hay que tenerlo bien claro Al momento de pelear Que cuando tienes la bota No puedes atacar Eso es lo único malo Esa es la única de ventaja de esas botas Pero son buenísimas A pesar de todo Ok Sandala de erudito Armas Aquí tenemos Salvaje Tier 7 Bastón caído También Y desenfrenado Aquí son estos tres bastones Que ven aquí Bastones Aquí tienen estos tres bastones Chicos Bastones Ok Fino Fino Bastones Ok Tres bastones aquí chicos Muy muy bueno Los tres Eso depende de ti Tortilla de cerdo Como comida Como comida es tortilla de cerdo Otra cosa bien importante Es que la poción De poción piel de piedra Cambió el nombre No me acuerdo bien El nombre nuevo Que tiene No me acuerdo De verdad Yo sé que lo cambiaron El nombre A que si Poción de mayor De gigante Y después le cambiaron El nombre nuevamente Hoy Vi que tiene otro nombre Y por eso no me acuerdo bien Pero hay que buscarla por ahí Lo que si es tier 7 Lo único que le cambiaron Fue el nombre Así que ponen en categoría Ponen tier 7 Y buscan ahí la poción Listo Calisto Ok Ok Y caballo blindado Siempre para lo que son Economía baja Caballo blindado Que corre bien Aguanta bien Tiene un buen soporte Ok Así que esta es la build De heal El chico Recomendada Que son económicas De pocos gastos Ok Estas aquí Que ven ahí Bueno Otra cosa muy importante No olvides suscribirte Al canal No olvides que somos La maldita pámpara De la pámpara Ok Así que No olvides suscribirte Darle like Y compartir Comentar en los videos Gracias a todos Por esos likes Gracias a todos Por el apoyo Recuérdate Que el 78% Ahora mismo No está suscrito De lo que ve en mi video Así que Te invito a suscribirte Al canal Active la campanita Y darle like Chao Chao Que pan para